Hola que hace Toda la gente que quiera desfase Levante la mano y grite la frase Hola que hace ¿De fiesta o qué hace? Mujeres de fiesta Buscando un romance Levante la mano Y grite la frase Toda la gente que quiera desfase Levante la mano y grite la frase Hola que hace ¿Ligando o qué hace? Mujeres de fiesta Mujeres de fiesta Buscando un romance Levante la mano Y grite la frase Toda la gente Que quiera desfase Levante la mano Y grite la frase Hola que hace